¿Por qué decidir en Durango, qué le gustó de nuestra ciudad? En este estado se puede rodar todo México, puede ser Querétaro, puede ser Michoacán, puede ser un desierto en Sonora y todo eso lo tiene el estado de Durango. Luego Durango tiene 60 años de tradición fílmica, no hay ningún estado en la República que entienda también lo que es hacer cine como lo entiende Durango. Y luego lo más importante es el gobernador, el gobernador ha conseguido tener un equipo alrededor de él con la Secretaría de Turismo, con la oficina de filmación que realmente da unas facilidades a nosotros los cineastas que no hay ningún otro estado en México que las dé. Durango es tierra de cine desde hace 60 años y sigue siendo tierra de cine ahora y es un sitio maravilloso desde el punto de vista geográfico y de localizaciones. Pero también es un sitio maravilloso para nosotros los cineastas porque encontramos a gente que sabe las dificultades que supone hacer cine y que entienden el cómo ayudarnos. Por eso estoy aquí y además porque poco a poco me he enamorado de Durango, es como si fuese mi casa ya. ¿Cuál es la inversión para esta película y cuánto tiempo estará en el rodaje? Pues mira, empezamos a trabajar yo creo que en el mes de julio o agosto y empezaremos rodaje como en octubre. La inversión es una película norteamericana, se llama Derran, la inversión es de más de 10 millones de dólares y 75% de eso va a quedar aquí en el estado por derrama económica, de contratar servicios, etc. Gracias señor. Gracias a ustedes. Gracias.